Redfall Un mundo para todos sin excepción Copas a rebosar Ríos de agua de vida Tonta de mí Eran monstruos Cogieron más de una gota Se llevaron todo Ahora algo malvado embulle este sitio poco a poco Cuando la gente se dio cuenta de lo que pasaba Ya era demasiado tarde Se atacan unos a otros Suplicando que les perdonen la vida Algunos se esconden Asustados Esperando un rescate que no llega nunca Algunos intentaron huir Pero los monstruos que empezaron esto no se lo permitieron No hay escapatoria Nadie piensa que las cosas puedan ir tan mal Hasta que pasa Y luego Es muy tarde Pero unos pocos empiezan a contraatacar Creo Que pueden salvar este sitio Solo hay un obstáculo que se lo impide O una ciudad llena De vampiros No hay escapatoria 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 No, 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 no. No, 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 no. No tienes escapatoria. Nadie puede. Todos vosotros nos pertenecéis. Los demás quieren que mueras. Pero quiero que vengas con vida. Puedo usarte. No vas a volver a ver el sol. Nunca más. Ha sido fascinante y horrible. Será mejor que me ponga en marcha mientras brille el sol. Por lo visto, Redfall aún no ha acabado conmigo. Material para otro libro. Sí, sobrevivo. No. 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 Cielos, es el capitán. Demostró valentía al tratar de sacarnos de esta isla. Un botiquín. Será muy útil. No. 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 Esa pobre gente intentaba escapar No es un comportamiento depredador Es cruel, simple y llanamente No es un comportamiento depredador Varios miles de litros de agua marina salen disparados hacia el cielo Esto se pone cada vez más interesante Tengo la impresión de que me hará falta No es un comportamiento depredador No es un comportamiento depredador ¡Suscríbete! ¡Es de locos! ¡No debería producirse ningún eclipse hasta dentro de meses! ¡Suscríbete! ¿Vestimenta ritualizada? ¿Símbolos? ¿Claros indicios de una secta? ¿Será mejor escabullirse? ¡Pues ya habéis visto de primera mano lo que pueden hacer las nuevas deidades de esta mierda de mundo! ¡Así que salid! ¡No os resistáis! ¡El descarnar irá por vosotros en plena noche y os dejará vacíos como una bolsa de piel seca! ¡A vosotros, vuestros hijos y padres! ¡Nadie puede escapar! ¡Nadie puede escapar! ¡No se puede escapar! ¡No se puede escapar! ¡No hay que escapar! ¡No hay que escapar! Si nos traes a alguien, te ganas un sitio con nosotros. Ese es el trato del descarnado. Termina con estos contenedores. O registra el ferry. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No has oído la atención? ¡Mal nacido! ¡Tienen armas! Vamos a dejar que baje la adrenalina, ¿de acuerdo? Bruma roja, bruma mortífera, sí, bruma mortífera, otra prueba más de que esta isla hace todo lo posible por matarme. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¡Vienen ahí! ¡Déjate de bobadas! ¡Necesito a tú! ¡No me estás cabreando! ¡Eso me ha dolido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven a mi maldita! ¡Que alguien venga! ¡Ven a mi colega, filipollas! ¿Qué has oído? ¡El descanso! ¡Venganas! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Hay que ir para allá! ¡Oye! ¡Cuidado con lo que haces! ¡Dios, qué! ¡Cálmate! ¡Le has ido dando en la cabeza todo el rato, gilipollas! ¡Vas a morir! Ya me siento mejor Casi hemos llegado al parque Preparaos para luchar Podemos desangrar a alguien más No te escondas, solo lo estás alargando ¡Sal de una vez con las manos en alto! ¡Vamos a resolver esto! ¡Vamos! Ahora tenemos que registrar el tele He visto que se colada a alguien ¡Despillé! ¡Que alguien venga aquí ya! ¡Es algo peor! ¡A ver si me das! ¡El descarnado tiene el control! ¡Pensáis que no pueden mataros cuando quieran! ¡Solo un rasguño! ¡A ver si me das! ¡No queremos haceros dark! No queremos haceros daño, pero podemos. Cállate. No sabéis lo que os estáis pediendo. Si salís, os lo enseñamos. ¡Vete a la mierda! ¡Eh, aquí! ¡Te voy a dar mierda! Hola, ¿hay alguien? ¡Sí! ¡Hola! ¡Estamos aquí! ¿Los sectarios siguen por ahí? No puedo abrir la puerta hasta que se hayan ido. Mejor aún si están muertos. Nos han dejado sin luz. Hay heridos aquí dentro. Y tienen un chupasangre en el sótano. Todos lo obedecen. ¿Puedes ayudarnos? ¿No puedo abrir la puerta hasta que se acabe pä units. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡No funciona así, cariño! ¡Está bien! ¡No es nada! ¡Puedo seguir así para siempre! ¡Gracias! 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 ¡Despejen! ¿Ya se han ido los hectáreos? Podéis salir, amigos. Esos bichos han dejado todo hecho un desastre. Fijaos dónde pisáis. ¡Despejen! 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 Aquí estamos, Devinos, en Redfall, Massachusetts. Vamos a sacar el máximo provecho de la situación y a saludar a los lugareños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me llamo Terence Hunt. Soy médico. Trabajaba en el Hospital Regional de Redfall. No quiero ni pensar en lo que habría ocurrido de no ser por usted. En nombre de todos, le doy las gracias. Me encargo de atender a todo el mundo. Enfermos, heridos y todo lo demás. Si necesita suministros médicos, venga a verme, pero coja solo lo imprescindible. Hay más personas que necesitan ayuda igual que usted. Se hicieron con el hospital casi al instante, como si lo tuvieran planeado. Si me necesita, aquí me tiene. Dí adiós, Joe. ¿De Binder Crousley? ¿No estuviste en la librería Greenman hace poco? Sí. Estaba presentando mi último libro. Por suerte, me quedé. Soy la reverenda Eva. Un placer conocerte. Siento que no sea en mejores circunstancias. Antes estábamos en el refugio para los sin techo, pero... En fin, yo me encargo de la organización. Mando a la gente a buscar provisiones y a poner a salvo a otras personas. A veces vuelven con cosas útiles. Mira en el baúl de vez en cuando. Puedes quedarte lo que hay adentro si no nos hace falta. Hay mucha gente que necesita nuestra ayuda. Dales una paliza. Dev, ¿verdad? ¿No te conozco de algo? Tengo una cara muy común. Bueno, te debemos una. Soy Ana. Y este es mi marido, Joe. Has visto a uno de esos capullos, ¿no? La única forma de matarlos es clavarles una estaca en el corazón. Explotan como petardos. Pero a esos chalados te los puedes cargar con un arma normal. Y de esas andamos sobrados. Esta estaca es gratis, pero... Tienes que ganarte las armas. Lo siento. No lo siente. No lo siento. En fin, un placer conocerte. Se veía venir que acabaría... ¡Que te diviertas! ¡Que te diviertas! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?